Está comenzando bien con la parte de acreditación, inscripciones y creemos que va a haber un buen movimiento. Estamos con la expectativa de al menos tener un piso de 300 personas. Por lo que veo, tranquilamente vamos a poder cumplir eso como expectativa y bueno, con la emoción que significa la organización del evento de esta característica. Justamente, profesor, ¿cómo se ha organizado este encuentro? ¿Qué actividades previstas? Bueno, el encuentro está dividido en tres partes, que son la octava jornada de investigación, educación física, el tercer congreso del centro del país y el cuarto encuentro de profesoros de práctica profesional. Así que en ese marco hay más de 30 ponencias y más de 12 o 13 talleres metodológicos prácticos que se van a estar desarrollando a lo largo de los dos días. ¿Y participan docentes y estudiantes de aquí, pero de otros puntos del país también? Sí, casualmente ya a partir de allá empezamos a recibir gente. Yo me fijaba, no al menos de nueve o diez provincias de diferentes puntos del país, a los cuales algunos se están alojando en nuestra residencia, otros en hoteles céntricos. Y bueno, también por supuesto, no solamente conferencistas y docentes que vienen a presentar sus ponencias, sino también en grupos de alumnos, de otros profesorados, que para nosotros creo que es lo más rico para que puedan convivir diferentes experiencias con nuestros alumnos. Esto está destinado básicamente a nuestros alumnos y por supuesto también a discutir en mesas de discusión, en rondas entre todos los colegas y profesionales que tengan que ver con la educación física. ¡Gracias!